Advertencia Vicky Dávila a través de su cuenta de x arroba Vicky Dávila h este fragmento de la entrevista de Petro sobre su constituyente con el tiempo es clave dos puntos hay varios caminos yo soy un poder constituido no soy el poder constituyente no es un problema de mayorías es un problema de fuerza popular es el pueblo decidiendo el momento constituyente es siempre si el pueblo decide el poder constituido tiene que aceptar no lo puede desconocer el poder constituido es subordinado traducción viene probablemente un estallido social que busca presionar la constituyente con el argumento de que el pueblo decide y el Petro al ser el poder constituido tiene que obedecer porque es subordinado dice que no se quiere elegir pero bajo su esquema si el pueblo pide él hace caso cuando dice Petro no es un problema de mayorías es un problema de fuerza popular lo que hace es desconocer al congreso lo va a borrar lo va a cerrar lo va a someter la constitución dice que una constituyente pasa por el congreso entonces Petro sí se quiere quedar en el poder a la fuerza